Las directivas de Ecopetrol han destacado la inversión y el esfuerzo hecho en el área de salud de la compañía, como lo indica Evaristo Fernández, jefe del departamento del área en el Magdalena Medio. Nuestra empresa ha venido realizando grandes esfuerzos para fortalecer primero que todo su talento humano, además de los procesos y de las facilidades que dispone para poder entregar cada día mejores y mayores servicios de salud. Juntos hemos sido protagonistas de distintos hitos que nos mantienen en la senda del mejoramiento continuo y en la búsqueda de la excelencia. Quiero exaltar el compromiso y el valor de nuestros trabajadores que cada mañana, cada tarde o cada noche llegan a los servicios de la Policlínica, del Hospitalismo del Berrio Rincón y de los Centros de Atención Básicos de Ecopetrol con la firme intención de entregar lo mejor de cada uno. El Ejecutivo resalta lo que ha sido la modernización de las instalaciones de Policlínica en Barranca Bermeja. Ecopetrol ha tenido la capacidad de anticiparse a la pandemia, de poderse preparar de manera adecuada para enfrentar cada una de las etapas que sobre ella vamos viviendo. Y en ese sentido el Departamento de Salud Magdalena Medio ha venido implementando múltiples estrategias para proteger la seguridad tanto de sus trabajadores directos como de aliados y por supuesto de sus pacientes para incrementar las competencias de ese talento humano en salud, para expandir la capacidad instalada y para incrementar los niveles de complejidad. Vale decir que los servicios de Ecopetrol en esta zona del país cubre a una población de 15.000 beneficiarios.